Este 20 de noviembre, la moda, el show y la música con Wild Fantasy. Y luego de su éxito en Generación S llega a CDO. Disfrutarás del concierto de uno de los más importantes exponentes de la música urbana en Venezuela, DJ Pana. Entradas a la venta en el Hotel Dinastía.